ya chavos ahorita en este vídeo vamos a hablar de cinco consejillos que se me ocurrieron para lo que es el tema de chapa metálica esto bueno con el afán de ir variando ya lo que son las distintas especialidades de solidworks y bueno pues vamos sin sin más ni más entonces el primer tip que les quisiera dar es que bueno cuando estamos trabajando con lo que es una pieza de chapa metálica como en este caso es un gabinete algo que se puede hacer que a lo mejor pues no no han experimentado con ellos que si nosotros checamos vamos a tener lo que es la operación de la chapa desplegada y en esta chapa desplegada tenemos lo que es una operación para cada uno de los dobleces que esta operación lo que hace es que lo va aplanando entonces sabiendo que tenemos lo que son estas operaciones y que tenemos estos dobleces lo que podemos hacer es que podemos crear lo que son configuraciones de los pasos para ir indicando las como los procesos de doblez o los pasos de doblez de aquí ya podríamos ir especificando por los distintos pasos que se van a ir haciendo para tener lo que es la lámina doblada entonces ahí a lo mejor no se va notando mucho y ya se ve cómo se van haciendo los pasos de doblez de esto de acá y pues así ir haciendo el paso a paso como para luego ya poder representarlo pues en algún videíto en algún dibujo en alguna cosa así y que de esta manera sea un poco más fácil pues representar este doblez entonces bueno este es como que el primer consejo ahora así rápido para lo que son estos pasos lo único que tienes que hacer es que bueno tienes que crear lo que es una configuración y luego te viene a sacar lo que es la chapa desplegada y vas dejando prendidas o apagadas las los dobleces que te interesa representar como un consejo yo lo que te recomiendo es que hagas primero lo que es el paso donde está completamente todo plano o sea que todas las operaciones están suprimidas o apagadas perdón prendidas y que vayas haciendo lo que es la configuración vayas y apagues el doblez que es hagan la nueva configuración apagues el doblez que sigue haga la nueva apagues el otro doblez o sea que cada uno de estos lo vayas haciendo a partir del anterior para que pues ya te vayas siguiendo lo que es el orden y que no estés ahí luego batallando para todos para lo que es el orden de los pasos de los dobleces entonces bueno pues ese es como que el el primerito de estos tips ahora el segundo tip no sé si lo habías notado a lo mejor no a lo mejor sí pero es algo que luego causa muchos problemas cuando estás trabajando por primera vez con chapa metálica y esto es que cuando tú tienes ya lo que es tu gabinete vamos a suponer que tú ya hiciste tu pieza ya tienes tu gabinete ahorita no te estás preocupando por la chapa desplegada o sea todo el mundo sabe que cuando tú le dices aquí desplegar pues te muestra lo que es la lámina pues aplanada y cuando le vuelves a picar pues ya te la doble soy yo bien fedoso pero bueno entonces lo que va a pasar aquí es que si yo le digo que me haga lo que es un archivo de dibujo a partir de lo que es esta pieza chequense lo que va a pasar aquí yo tengo lo que es la configuración predeterminada que es donde está completamente doblado le voy a decir que me haga lo que es un dibujo desde la pieza entonces bueno este dibujo a la hora de que lo estoy haciendo vamos a agarrar cualquiera aquí tengo uno de mis cursos acuérdense compren mis cursos bueno aquí ya me está creando lo que son varias vistas en automático esto lo saqué sin querer en automático aquí tengo lo que es esta chapa desplegada donde yo podría representar lo que es la pieza pues ya con los dobleces todo esto o sea estas son operaciones especiales de chapa metálica pero aquí lo que se hace y es a lo que voy a regresar acá es que se crea una configuración nueva y quién sabe por qué se puso se crea una configuración nueva en lo que es la configuración que tenía pues activa cuando hice el dibujo entonces en este que era la que tenía activa se creó esta nueva configuración que la configuración de chapa desplegada entonces yo lo comento porque es bien 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 común que tú estás trabajando con lo que es el dibujo tienes aquí pues ya lo que es tu dibujo estás haciendo aquí algunas modificaciones bla 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 pones las notas las medidas lo que sea y luego de repente te vienes aquí y a veces cuando te cambias a la pieza te lo muestra así plano y esto pasa no porque le hayan picado aquí sino porque se está activando lo que es esta configuración nueva que se hizo entonces es bien común que ya que vienes acá lo vuelves a mostrar cómo estaba y dices ah no pues sí estoy trabajando bien a gusto y todo y luego te regresas al dibujo y tómala que en el dibujo pues ya se perdió lo que fue esa vista aplanada y esto fue porque en la configuración nueva que todavía bueno que se creó en automático pues ya fuiste ya la doblaste por eso se ve así entonces te tienes que regresar a lo que es la pieza asegurar que estés con esta configuración que es la que se llama chapa desplegada y ésta dejarla siempre en este estado desplegado para que en acá en el dibujo pues esté plano porque si no va a pasar esto que se empieza a doblar y esto es algo que a veces pues ni sabemos que existe ni sabemos qué pasa no nos damos cuenta solidworks no nos avisa en ningún lado que pues va a pasar esto entonces de repente pues pasa entonces para que tengas cuidado con esto ahora otra cosa que luego también es pues es bastante útil me voy a regresar aquí a lo que es este gabinete vamos a suponer que por alguna razón yo tengo que hacer lo que es un corte aquí vamos a suponer que es un corte de un circulito por donde pasan lo que son algunos cables o alguna cosa así entonces a veces estos cortes no se hacen con corte láser con corte de otro tipo más bien luego se utilizan lo que es este tipo de proceso lo que le llaman el punzonado que el punzonado pues son estas herramientas es una máquina especial que tiene este tipo de herramientas que yo los conozco como punzones o como bueno punzones y dados a la máquina a veces le dicen troqueladora a veces le dicen punzonadora pero bueno al final lo que hace es que pues es como una especie de prensa que va haciendo los cortes por cizallamiento también lo que es el punzón está el dado aquí pues esta máquina baja da un golpe y pues hace este corte por cizallamiento y para este tipo de máquinas luego se hace programaciones así de esta manera donde se van haciendo pues como distintos golpes donde va es una herramienta por ejemplo con forma así como en un rectángulo y este herramienta pues va haciendo estos cortes para ir haciendo ya lo que es pues un lado lo gira y luego hacen los cortes de acá en fin en estas máquinas luego es común que tengan lo que son ciertos dados ya con un cierto tamaño por decir vamos a decir que es un diámetro de una pulgada entonces a veces nosotros pues tenemos que hacer el corte que es diámetro una pulgada y este corte de diámetro una pulgada lo tenemos que hacer acá en lo que es el doblez hagan de cuenta que necesitamos que este corte quede tanto aquí como acá o sea que se haga en plano de una pulgada pero que a la hora de que se doble pues esto quede aquí doblado ahora si ya lo han intentado hacer ustedes van a ver que si ustedes tratan de hacer esto desplegado hacen el corte aquí y luego lo vuelven a aplanar lo voy a hacer así rápido nomás con fines demostrativos pero lo que voy es que pasa esto si ustedes hacen aquí vamos a ponerle que este es un corte de una pulgada pero si este corte lo hacen de esta manera en el aplanado a la hora que se regresan a lo que es la vista de la pieza doblada pues aquí vamos a ver que no está el corte no está el corte porque este corte lo hicimos después de que se había aplanado o sea en el orden de operaciones esto está al final entonces como este corte depende de que esto esté aplanado por eso se apaga la operación o se suprime y pasa esto entonces para este tipo de casos esto no me va a servir entonces voy a deshacer los cambios para que se quite y el corte control z ya se lo saben el el buen y confiable control set total de esto ya no existió entonces lo que tenemos que hacer aquí y lo que nos ayuda mucho es estas estas herramientas de desdoblar y doblar entonces de repente nosotros podemos hacer esto podemos desdoblar lo que sería a partir de esta cara este doblez vamos a aceptar entonces ésta se va a poner plana temporalmente ya que está plano ahora sí podemos hacer aquí nuestro croquis de nuestro corte esto lo voy a poner más o menos allí de una pulgada desde una pulgada hacemos ahora sí por lo que es el corte un corte y lo que vamos a hacer después es ahora con la de doblar le vamos a decir que a partir de esta cara me doble lo que es este pliegue y ahora sí ya vamos a ver lo que es este corte pues allí en esa parte pero pues con ese diámetro exacto de una pulgada que es en función de la herramienta entonces esto a mí me gusta ver lo que es como poner entre paréntesis porque lo que vamos a ver es que aquí en el árbol de operaciones está poniendo lo que es esta pues herramienta de eso perdón esta operación de desdoblar del corte y luego ya la operación de doblar entonces de repente es muy práctico para estos casos y pues si se lo preguntan pues sí también cuando nosotros hacemos esto desplegado vamos a ver que esto queda pues el círculo y que queda exactamente pues con la medida de 25.4 o la medida de una pulgada entonces esto es otra cosa que también de repente podemos hacer lo que es poner de cortes entre paréntesis con estas opciones de desdoblar y doblar entonces bueno este tercer consejo o bueno tip ahora cuarto tip de repente se ofrece agregar un cachito además vamos a suponer que aquí yo tuviera que agregarle un pedacito extra para no sé una cejita una pestañita alguna cosa así para que allí pues se ponga lo que es un candado para la puerta entonces lo que hace mucha gente no sé si sea el caso con ustedes bueno aquí yo voy a poner así rápido lo que es una figurita algo si es una pestaña común y corriente muy sencillita algo vamos a ponerlo más que me deje algo así algo por allí algo por acá y así entonces lo que hace mucha gente o lo que he visto que hace mucha gente es que pues hace lo que es el croquis y de repente viene aquí le dice pues extruir saliente y que se pegue no sé si sabían que aquí en esta etapa metálica esta que dice brida base pestaña o sea esta diagonal pestaña se refiere a que para este tipo de casos al picarle lo que va a hacer es que se va a agregar un cachito extra o sea es como una extrusión que ya está vinculado a lo que es el calibre ya está vinculado a todo y pues ya se crea lo que es esta pequeña operación que incluso queda aquí en el árbol como una operación de pestaña entonces en caso de que no se supieran esa pues está también ese o sea el poder hacer el croquis y con este mismo de brida base pestaña pues está este excedente o este extra de una pestaña y bueno ya por último aquí ya me voy a regresar a lo que es la cámara grande ya por último último consejo antes de que se me pase chequen mis cursos en línea allí pues aprendan todo esto de cómo poner las pestañitas y demás y también allí se ve más a fondo lo que es el siguiente consejo el siguiente consejo es el factor K o el factor de pliegue o deducción de pliegue porque una cosa es como lo vemos acá en solidworks y otra cosa es cómo lo vamos a llevar a la realidad entonces ya cuando lo llevamos a la realidad pues si en solidworks está muy padre y demás pero a la hora de que nosotros tenemos lo que es la pieza aplanada y que queremos hacer los dobleces para que quede la figura como debe de ser es muy 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 importante tener bien el cálculo de cómo se está haciendo este doblez porque a la hora que se hace el doblez tenemos deformaciones plásticas en lo que es esa área de doblez y esa deformación plástica también tiene lo que son ciertos planos neutros que son los planos que no sufren de deformación y que ese plano neutro puede estar más cerca de la parte interior o más cerca de la parte exterior según el material según el herramiental que se usa según un montón de cosas entonces ese justamente es el meollo del asunto de que o sea calculando bien lo que es ese factor K lo que es ese plano neutro lo que es ese desarrollo que va a tener en plano lo que es nuestro doblez eso es lo que lo que nos da ahora sí pues como que todo el es lo que nos da pues ahora sí toda la magia dentro de solidworks en chapa metálica si ese factor de pliegue está bien calculado es una chulada porque así como tú lo diseñas en solidworks así lo vas a mandar a fabricar se va a doblar y va a quedar la medida exacta bueno siempre y cuando el operador pues lo haga bien verdad ahora para hacer este cálculo la recomendación que yo hago es que corten tiras de 10 centímetros o sea o de menos o de lo que sea pero al final tiras de una medida conocida que esta tira de 10 centímetros ustedes lo pongan en lo que es la máquina que la cortina baje o que el tope esté a una distancia de 5 centímetros a prácticamente a la mitad entonces son tiras de 10 centímetros la cortina va a bajar la mitad a 5 centímetros y a la hora que se haga el doblez ahora sí que ya vayan tomando nota que hagan una tablita algún excel o algo sí de cuáles fueron las medidas finales tanto internas externas el radio de doblez y tienen que hacer una tablita donde van a poner pues qué materiales qué calibres qué herramientales tanto dados matrices o punzones como le llamen es que los dados de la parte de abajo que normalmente tiene una forma como de x y el punzón es la parte de arriba que pues es la que viene ya es el doblez entonces en función de la matriz o del lado de la matriz en función del punzón en función del material de el proveedor y de un montón de cosas es donde ahora sí ya ustedes pues hacen su tablita van sacando lo que son todos estos cálculos yo sé que es tardado yo sé que es costoso incluso porque pues es material que pues van a echar a perder pero de nuevo los aseguro que una vez que hagan todo esto que vayan haciendo sus tablitas y vayan sacando sus cálculos esa misma tablita pues ya nomás la ponen en solidworks como una lista perdón como una tabla de pliegues o una tabla de factor K y pues ya la pueden utilizar para que prácticamente todo lo que hagan de aquí en adelante pues ya sea pues prácticamente exacto ahora pues obviamente lo que conviene es pues a lo mejor no hacer con todos y cada uno de los calibres habidos y por haber sino con los que más utilizan pues allí en la empresa donde trabajas entonces bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo pues estos fueron cinco consejillos pues si te gustó pues dale like si crees que hay algún otro consejo que se llama haya pasado pues déjamelo en los comentarios te leo pues a lo mejor luego hacemos otro vídeo de los otros cinco consejos de no sé a la hora de estar trabajando con chapa metálica o compárenme tu experiencia en campo si de repente pues hayas visto que alguna otra cosa pues haya funcionado mejor para estas cosas que voy comentando para lo que es el cálculo de pliegue o no sé tú ve dejando tus comentarios de lo que consideres relevante los vamos leyendo y pues ahora sí hasta aquí lo dejo muchas gracias por su atención por estar aquí y cualquier cosilla pues andamos por acá y cumplan mis cursos nos vemos adiós